Telenor te presenta Circo Soleil Trente personas Trente personas Este es mi pregunta Proxima pregunta ¿Puedo escuchar español? ¿Puedo escuchar inglés? ¿Puedo escuchar inglés? ¿Cuál es el significado del bazar? Este nombre fue creado porque queríamos tener la sensación de muchas mixturas diferentes culturas, diferentes estilos, diferentes colores todos mezclan juntos como lo ves en un gran bazar en algún lugar como Istanbúl o un país exótico y eso es lo que tenemos Es como un gran mercado Todo el mundo hace un nuevo recorrido o trabajo La mayoría de las personas, como Lester ha estado jugando música por cuántos años? Tal vez 25 años 25 años Todo el mundo tiene mucha experiencia y todo el mundo trae eso al programa pero cuando hemos creado este programa las personas utilizan parte de sus habilidades y algunas personas por ejemplo, hacen un warm-up de dos horas antes del programa todo el mundo normalmente juegan parte de su acta pero otras personas solo hacen condición como hago pilates y otras cosas así y practico mi español con mi profesora de español ¿Tú hablas español? Sí, hablo español ¿De dónde eres? De Venezuela ¿De Venezuela? Sí, soy venezolano ¿Quiénes quieren hablar inglés o inglés? ¿Cuánto tiempo lleva esta preparación en escena? ¿Cuánto tiempo? Nosotros duramos tres meses preparando el show en Montreal se preparó en Montreal en mayo del 2008 y duramos tres meses en creación y terminamos la creación empezando el tour en India en octubre del 2018 y a partir de ahí ya empezamos a hacer el tour completo pero duró tres meses y medio la creación pero duraron cuatro años preparando el show diseñando los costumes diseñando... bueno, el compositor componiendo la música y así todo preparando cada... preparando la carpa escogiendo los actos cada acto acrobático llevó alrededor de unos tres, cuatro años para crear este concepto y luego tres meses para montarlo ¿Cómo él conecta con la cultura dominicana? ya que él utilizó alguna frase de porfumar es que lo que es la música es que lo que es la música él está preguntando ¿Cómo aprendiste estas palabras increíbles? ah... esto es... esto es algo en todo el país que vamos a ir es mi desafío y realmente disfruto de entrar en la cultura y encontrar estas frases y de entender a la gente lo que puedo así que estoy preguntando a muchas personas para tener conversaciones vamos a comer y si hay alguien para nosotros es realmente especial intentar encontrar estos puntos de conexión porque no queremos hacer un show que está aquí queremos conectar con todos y que todos se sienten que estamos en una partida juntos nosotros llegamos hace una semana y desde hace una semana en la playa en el restaurante con los chicos del hotel preguntamos con los chicos que manejan dime un mercado local de repente como se dice esto como dicen ustedes una vaina bien o de repente como saludan entonces se va como agarrando cierta conexión con ese gentilicio o esa cosa popular de cada país a que vamos y bueno maestro Steven en este caso lo pone en el show de manera porque es el mismo show pero siempre lo modificamos para adaptarlo al diferente país que vamos siempre que se mueven a un país diferente siempre el show es de un mes por ejemplo completo como van a durar aquí en República Dominicana depende 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 de como compren el show sí ella dice cuánto tiempo hemos gastado cada ciudad depende depende dos semanas es lo más corto creo y lo más largo hasta ahora es dos semanas y ahorita hicimos 50 shows en Arabia Saudita entonces va dependiendo ahorita tenemos 60 shows en New Orleans pero aquí son 29 va dependiendo del mercado depende de la ciudad si es grande si es chica y también depende del contrato con el promoter en este caso es SD Concerts creo que se llama el de aquí este y el promoter decide bueno yo quiero el show tres semanas en Punta Cana cinco semanas en Chile ¿ha ocurrido algo accidente? en alguno de sus shows aquí no aquí no ha ocurrido ah en Sipio Soleil yo digo como se dieron cuenta somos seres humanos igual que todos entonces de verdad que aquí muchos acróbatas desafían tanto la gravedad como el peligro como el todo pero es bastante seguro o sea tenemos un equipo técnico súper súper ellos chequean todo todas las conexiones los arnets el PISA están 24 horas trabajando que nada se caiga a veces ocurren cosas que bueno se cae la trapeza se para y los vuelve a montar porque existe el error humano pero si es bastante seguro ¿qué es tiempo? ¿cómo se hace la reacción del público? ¿cómo se hace el público de Arabia Saudita y cómo se hace el público de America? la reacción del público en diferentes países ¿qué dices? completamente diferente completamente diferente ¿cuál es mejor? de la reacción todo país todo país todo país la República Dominicana no pero bueno esta es la gran reacción ya ya acabamos de reaccionar esto es como realmente increíble es realmente increíble que todo el mundo establece como esta el premio es muy especial para nosotros y yo creo que siempre se sienta con la cultura la diferencia y la diferencia es muy duro Todos se reaccionan como un partido de fútbol. Por ejemplo, en Saudi, quieren ver un show. Pero aquí se siente que la gente quiere estar en el show. Quieren ser parte de ello. El maestro dice, lo compré en la Duarte. La reacción fue así que tuvimos que esperar para seguir el show. Entonces eso sí lo comentamos. Es muy rico cuando tenemos Full House y la gente reacciona y disfruta el show porque eso hace que uno haga el show con más. Y este ha sido, honestamente no porque estemos aquí, es el mejor crowd que hemos tenido. Mira, como venezolano, ¿cómo se siente que formar parte de uno de los shows más históricos del mundo? ¿Y qué tiempo lleva? Yo estoy desde la creación de este show. Bueno, como venezolano y como ser humano, esta es la compañía, una de las compañías más grandes del mundo en cuanto a entretenimiento. Y bueno, sobran las palabras de decir que es un sueño cumplido. Y bueno, es más fácil entrar que mantenerse, siempre digo yo. Pero de verdad, sí, honrado de primero representar a mi país, aprender de todo. Aquí hay alemanes, Steven is from Australia. Aquí hay alemanes de Nueva Zelanda, ruso, bueno, de todo. Así que yo soy el único latino y una brasilera, que está la morenita que baila como breakdance, la bajita. Somos los únicos latinos en el show. Lester, Lester Paredes. 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 Gracias por ver el video. 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 Así que las personas pueden buscar en Punta Cana, en Hard Rock Hotel o en CD International de Simon Díaz donde podrán saber dónde están metiendo la boleta. Recuerden, esto termina el 23 de febrero. Pueden venir cualquiera de estos días, así que las personas en familia pueden disfrutar de este circo tan internacional como es Circo Soleil.